Estás escuchando Así Vivo Mejor, capítulo número 8. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme en Así Vivo Mejor Podcast, un programa dedicado a compartir contigo información práctica que nos ayude a administrar mejor nuestro dinero, ahorrar y hacernos a la idea finalmente de vivir sin deudas. Porque yo creo que cuando tienes tus finanzas personales en orden, se vive mejor. Tienes menos preocupaciones, menos estrés y mejor salud. Yo soy Yasmin Tomás, periodista mexicana radicada en Estados Unidos y ganadora de 11 premios regionales EMI. Muchísimas gracias por estar conmigo. El día de hoy tengo una invitada especial en el programa, una amiga, una colega, cuya trayectoria ha sido ejemplar. Ella llegó de México sin nada a probar fortuna en Estados Unidos y ha sido alguien que yo he visto crecer y luchar todos los días. Ella es Ana Cruz. Ana es periodista, es bloguera, es activista, es mamá. Bueno, ella hace de todo. Y el día de hoy la invité a que nos contara su historia de éxito porque muchas personas creen que es bien fácil hacerla en Estados Unidos y que uno cruza y acá las oportunidades se le abren, pero amigos, la verdad es muy difícil hacerla en Estados Unidos. Yo sé que me van a decir, bueno, está más difícil en otros lugares, pero muchos se enfrentan aquí o nos enfrentamos aquí. No solo la barrera del idioma, sino la barrera de las oportunidades, pero la historia de Ana es ejemplar y la invité hoy simplemente para compartir contigo una historia de éxito que espero te dé ideas de cómo trabajando y generando ideas y haciendo puedes llegar muy arriba. Entremos de lleno ya a esta entrevista. Bueno, y parte esencial de venir a vivir en Estados Unidos es progresar, mejorar, crecer a nivel personal y a nivel profesional. Mi invitada del día de hoy es una persona a la que conozco desde hace mucho, mucho tiempo, porque trabajamos las dos en los medios, pero es alguien que yo he visto crecer y que admiro mucho porque ha trabajado durísimo y ha tenido que hacer decisiones muy difíciles. Primero por creencia y principio personal que a lo mejor ponía en su carrera en riesgo, pero porque fueron decisiones difíciles. Ella ahora está en una mejor situación. Bienvenida, Ana Cruz. Preséntate, por favor, ante toda la audiencia. Gracias, Jasmine, por invitarme. Mi nombre es Ana Cruz. Soy periodista de profesión, bloguera, mamá, activista comunitaria y pues hago de todo, como todos los que venimos a este país y te saludo desde Dallas, Texas. Gracias, Ana. Bienvenida. Y tú te describes como mamá, bloguera, periodista y todo. Hacemos de todo. No dijiste que planchas y trapeas y vas al supermercado y haces la comida. Entonces, así somos. Tengo que confesarte, tengo que confesarte que sí estoy bien floja en la casa, pero porque trabajo todo el día, Jasmine. Te doy permiso, Ana, te doy permiso. Porque uno se tiene que buscar ayuda también a veces si trabajas tanto. Porque sí trabajas muchísimo, Ana. Vamos a llegar a ese punto, pero empecemos por el inicio. Platícale a toda nuestra audiencia. Nos escuchan en todo Estados Unidos. En realidad, en todo el mundo. Tú llegas de México a Estados Unidos. ¿Hace cuánto y con qué expectativas? ¿Con ganas de qué? Jasmine, yo llegué a Estados Unidos en diciembre del 2005, un año después de haberme graduado de la universidad. Tuve la bendición de graduarme de Ciencias de la Comunicación en Celaya, en México. Y pues, como todo joven, egresando de la escuela, pensé que iba a ser más fácil y me topé con una realidad en la que el mundo laboral era mucho, ni siquiera competitivo. Estaba bastante viciado y si no conocías a alguien o si no eras familiar de alguien, era difícil entrar a algún medio en la ciudad donde yo vivía. Tomé la decisión de venirme a Estados Unidos con visa de turista, sin saber siquiera que necesitabas un seguro social para trabajar aquí. Y conociendo el idioma, pero no dominándolo 100%. Entonces, sí me tomo la decisión de venir en búsqueda del sueño americano. Llego en diciembre del 2005 con mi mamá y mi padrastro. Y pues sí, llegué y me topé con una realidad bastante diferente a lo que yo pensaba, pero muy contenta que después de tantos años y tanto trabajo y disciplina, pude cumplir mis sueños, creo yo. Y sigo cumpliéndolos, no he parado de soñar hasta ahorita. Y para la gente sepa la calidad de persona que eres y la disciplina que tú has demostrado, tú empezaste, aunque tenías tu carrera en ciencias de la comunicación y querías trabajar en los medios, llegaste y donde hubiera trabajo, ahora sí que donde te dieran chamba. Sí, claro, mira, algo que me enseñó mi mamá, Gismin, es que cualquier trabajo que sea honrado, uno tiene que hacerlo con la frente en alto y para proveer, para traer comida a casa, nunca te debe dar vergüenza. Y yo creo que eso es lo que nos caracteriza a los latinos, que somos gente bien chambeadora, gente que no nos rendimos. Solamente hay que comenzar a enfocar nuestras energías, Gismin, y a aspirar por más. A veces creemos que no tenemos el derecho de tener más o no tenemos el derecho de tener un mejor trabajo o una mejor posición. Esa humildad que llevamos en el corazón como latinos, muy buena, es una de nuestras mejores cualidades, pero a veces también hay que tener un poquito de ambición en el buen sentido de la palabra. Y eso me pasó a mí, yo llegué cortando pasto, el esposo de mi mamá es chilango, y recuerdo que me dijo un día, mi hija, pues usted es licenciada, pero quiere trabajar y yo tengo trabajo cortando pasto, pintando casas. Y yo le dije, ¿sabes qué? Lo que sea, que me vayan a pagar. Entonces fue lo que hice al principio, cortar pasto, pintar casas, le ayudaba a él a levantar basura, levantar latas. Y así estuve alrededor de, te voy a decir que más de seis meses, también cuidando niños, todo lo que podía hacer para tener dinero. Y sí, o sea, yo manejaba por el centro de Dallas, en frente de este edificio de medios hispano, muy famoso, y yo veía el logotipo en la punta del edificio y decía, un día voy a trabajar ahí, un día voy a trabajar ahí. Pasaba a las dos, tres de la mañana con mis pies todos mojados, mi pantalón mojado, porque tallaba baños, lavaba pisos, y lloraba, Yasmín, decía, un día voy a trabajar ahí. Fui a la escuela, gasté tanto dinero y trabajé tan duro y sigo trabajando duro que sé que un día voy a estar ahí. Y sí, me tocó tocar puertas justo en esa televisora, recuerdo que llegué y obvio no me dejaron ni pasar la primera puerta. También, este, recuerdo mucho una vez que fui a la empresa donde tú trabajaste por muchos años, Yasmín, Telemundo, y llegué a dejar mi résumé porque vi que tenían una posición abierta y se portaron bien, pero me dio tanta pena que mi coche se me quedó afuera, se estaba quemando, levanté el cofre, pasé unas vergüenzas y yo ni siquiera tenía seguro social, no sabía ni que necesitabas un seguro social para trabajar, pero eso no, pues nunca me paró y nunca dejé de soñar y después de ahí brinqué a los restaurantes, trabajé en varias cadenas de restaurantes como gerente, como manager y tuve mucho aprendizaje, Yasmín, y yo creo que tuve que pasar por todo eso para de verdad valorar lo que Dios tenía preparado más adelante para mí y para aprender tanto de esta gente y, ¿sabes qué más? Para valorar el esfuerzo de mi madre, porque mi mamá es una inmigrante también que trabajó tres, cuatro trabajos para poder mandarnos dinero a mi hermano y a mí para terminar la universidad y el día que yo la vi trabajando así, enferma, sin un riñón, que dormía dos, tres horas al día, yo cuando estaba en México decía, ay, mi mamá me manda dinero, es Estados Unidos, pensaba que barrían el dinero, pero cuando la vi aquí en persona, Yasmín, te juro que me doblé de rodillas y llorando le dije, madre, un día, un día yo la voy a sacar de trabajar y bendito Dios me ha dado esa fortuna, Yasmín, de que el sacrificio de mi madre valió la pena y pues ahora espero que se sienta muy orgullosa de lo que yo hago. Te apuesto que lo está, te apuesto. Y sabes que Ana, tocas en muchos puntos muy importantes el tema de uno está en México y cree que la vida en Estados Unidos es mejor y es muy fácil y la verdad que no, o sea, si puede uno vivir mejor acá, pero no, no es muy fácil y hay que hacer muchos sacrificios, hay que trabajar demasiado, o sea, yo a veces digo aquí uno vive para trabajar en México, vives, trabajas más para vivir, pero aquí uno se levanta y se acuesta para ir a trabajar y bueno, son las elecciones que uno hace, pero también hay la capacidad de progresar sin el qué apellido tienes, sin la quién conoces, sin qué palancas tienes. Y prueba de eso, tú y yo que llegamos aquí sin conocer a nadie y hemos ido avanzando poco a poco en nuestras carreras como periodistas. Ahora, cuéntame cómo entras a los medios de comunicación y cuáles han sido los retos que tú como mujer hispana, como latina, has enfrentado en esta, pues en esta industria que a lo mejor no siempre es tan benevolente para las mujeres que trabajamos, que tenemos principios y que somos hispanas. Sí, me tocas un punto bien importante y que sí, sí me gustaría ahondar un poquito más, pero te cuento que después de tres años de restaurante, de hacer trabajo de construcción con mi padrastro, finalmente pude arreglar mi situación migratoria, finalmente tuve un permiso para trabajar, entonces eso me dio la pauta y me abrió mil posibilidades. Por eso siempre que tengo oportunidad lo hablo con mi gente, con mi comunidad, de que busquen la manera, traten, investiguen, infórmense, porque de verdad que es un parteaguas bien importante para poder seguirnos desarrollando en este país. Y eso me sucedió a mí, estaba en medio de mi divorcio, Jasmine, en un momento muy difícil de mi vida. Yo creo que lo puedo describir hasta este momento como la etapa más difícil que me ha tocado pasar en mi vida. Y sentía que no había salida, sentía que tanto mis sueños personales, profesionales habían terminado. Embarazada, separándome, problemas personales, problemas de salud, estaba hasta una posible deportación en puerta porque mi abogado, bueno, pseudo abogado, ahora lo puedo decir, me abandonó al último momento que vio que se complicaba mi situación. Entonces, fue muy difícil, pero me expidieron un permiso de trabajo mientras nacía mi bebé. Entonces, dije, bueno, Dios me está poniendo eso, algo bueno debe de venir, lo tengo que aprovechar. Vi un anuncio en un periódico, en ese entonces era el Dallas Morning News. Vi ese anuncio que estaban por abrir una estación de radio en español y que solicitaban gente para todas las posiciones. Entonces, mandé mi resumen, me puse ahí a investigar y afortunadamente a la semana me llamaron luego, luego. Fui a la entrevista, me acuerdo que esa noche estuve practicando toda la noche en inglés porque la entrevista iba a ser en inglés. Entonces, tuve la bendición de toparme con gente increíble ese día. Yo tenía cinco meses de embarazada. Mi bebé no se notaba, siempre fui bien delgada, entonces mi pancita se disimulaba, me vestí de negro porque dije, si ven que estoy embarazada, obvio no me van a contratar. Ese día conocí a Mónica Alonso, era la que estaba haciendo las entrevistas, y Adriana Hernández. Entonces, cuando tuvimos esa conversación, no sé, algo pasó. Yo creo que vieron en mí la desesperación y el hambre de poder hacer lo que me apasiona, lo que más amo y por lo que estudié. Y me dieron el trabajo, Yasmin. Empecé de promociones, pegando calcomanías en los coches, en las calles, montando las carpas, hablando de la estación que acababan de abrir. Y un día veníamos de regreso justo de un evento de Telemundo en Fort Worth. Y en ese entonces la directora de promociones venía platicando conmigo y tuve que decirle la verdad. Ya tenía siete meses de embarazo. ¿Y no se te notaba? No se me notaba, trabajaba 14, 15 horas sin parar. Yo quería demostrarles que estaba agradecida por la oportunidad que me habían dado, pero ya siete meses yo sabía que pronto, obviamente, me iba a crecer más la pancita y se iban a dar cuenta. Entonces le dije a Mónica, ¿sabes qué, Mónica? No les dije porque sabía que no me iban a contratar, pero estoy embarazada. Llorando me abrazó y me dijo, te admiro, Anita, he visto lo duro que has trabajado. Estoy enojada contigo porque nunca te hubiera puesto trabajar tan duro si hubieras sabido. Pero ya eres parte de la familia. Entonces me dejaron en la empresa. Solamente tomé una semana antes de mi parto y una semana después. Y regresé a trabajar, Mónica. Regresé a trabajar, Yasmin. Y afortunadamente después de ahí nació mi bebé. Y ahora sí que, como decimos, en México venía con, no torta, venía con tremenda tortota bajo el brazo. Porque ya de ahí no paró mi vida iluminada. Es como que el sol salió para mí, bendición tras bendición, tanto laboral como personal. Me enfoqué. Yo todos los días despertaba y por mi hijo, por mi hijo voy a trabajar duro, por mi hijo voy a hacer esto. Y no paré, Yasmin. Esa fue la manera como inicié en la radio aquí en Estados Unidos. Guau. Me encanta que lo cuentes de esa manera. Para que la gente vea que no, no es así de fácil. Y ahorita te ven y eres todo un éxito. Y tienes tu blog y tienes miles y miles de seguidores y seguidoras en Facebook, en las redes sociales, pero todo eso, Ana, lo lograste un día por uno, por uno, uno por uno, después de años de muchísimo trabajo. Y es un constante trabajo, Yasmin. Y yo creo que la gente que se quiere dedicar a esto también debemos entender que se sigue la gente, te apoya, pero al final del día somos un producto. Y todo tiene un ciclo, todo da vueltas y debemos de ir, de seguir innovando, reencontrándonos, porque el show de radio por el que la gente me conoció tuvo muchísimo éxito, gracias a Dios. Nos fue increíble, pero también tuvo un final, tuvo un cierre. Y mucha gente se queda en ese sueño, mucha gente se queda en ese por qué, o necesito fuerza estar aquí, y no ven más allá, no crecen, no cambian. Y la vida, lo único seguro en esta vida es el cambio. Y si no te sabes adaptar a los cambios, y si no sabes quitarte el ego y ponerlo a un lado, cuántos, tanto cantantes como actores, como periodistas, de todo aquel que trabaja en medios, cuántos desaparecen con el tiempo? No, la mayoría, porque no lograron adaptarse ni a la tecnología, ni a los requerimientos de un nuevo público, y tampoco siguieron preparándose. O sea, el estar ahí no significa que ya la hiciste, porque los proyectos no duran más de tres años. Ya el que dura más de tres años en un proyecto, tanto en radio como en televisión, está bendecido, Chismin. Y lo dices muy bien, especialmente para nosotros que tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías. Yo he visto colegas míos que tienen demasiado potencial como periodistas, pero porque no se adaptaron a las nuevas tecnologías, no aprendieron a bloguear, a tuitear, a grabar por sí solos, a editar sus propios reportajes, han tenido que ser despedidos, o han dejado sus trabajos, o han tenido que encontrar trabajo de otra cosa, porque ya no están a la par de la tecnología, y la tecnología está avanzando a tal manera que no podemos darnos ese lujo si queremos tener trabajo en el futuro. De verdad que la tecnología, es más, estamos haciendo ahorita un podcast. ¿Quién hubiera pensado que íbamos a estar haciendo un podcast hace un año? ¿Me entiendes? Sí, y fíjate que eso lo platicaba justo contigo también hace un tiempo, que antes necesitábamos de un logotipo de una gran empresa para poder ser reconocidos. Hoy en día con el internet, con todas estas plataformas, como tu podcast, como YouTube, como inclusive las redes sociales, aquel que de verdad quiere trabajarle duro, quiere compartir un mensaje, quiere tener un impacto, lo puede hacer. Sin un logotipo como, no sé, muchas televisoras o estaciones de radio, ya no lo necesitan, Yasmin. Y yo conozco inclusive gente que gana muchísimo dinero manejando ello su propio negocio, y no teniendo que depender de un contrato con una televisora o una estación de radio. Me encanta que pasemos a ese tema y que lo menciones porque si es algo que yo he notado de ti y que me gustaría un día que nos vayamos a tomar un cafecito para que me enseñes, para que me expliques, para que compartas. Esa sensibilidad que tú tuviste desde hace años de comenzar tu propio blog, tus propios canales, como de cultivar tu propia marca por ti misma. ¿Cómo te nace? Y platícale a la gente en qué consiste ahora tu plataforma, no solo de redes, sino de tu blog. Sabes que justo estaba en la radio, en este show que me dio tanto, Showboy en la mañana, y a veces, más bien, el comportamiento común del ser humano es crear o generar una buena idea cuando estás en la peor necesidad. Cuando estás en el hoyo, como decimos nosotros, ¿no? Cuando estás desesperado, es cuando vienen las mejores ideas. Pero también debemos de ser constantes y tener esa disciplina que, aunque te esté yendo bien, Yasmin, no debes de dormirte en tus laureles, como decimos nosotros. Entonces, en el momento donde nos estaba yendo mejor y donde yo pude haberme quedado dormida en mis laureles y conformarme con lo que el show me estaba dando, sentí esa inquietud de quiero compartir más. Porque teníamos un periodo de cuatro horas, de seis a diez de la mañana, para expresarnos, comunicarnos con la gente. Y aparte, yo jugaba un personaje dentro de este show. Que sí era yo, sí era mi personalidad, pero no tenía la oportunidad de expresarme más, de compartir más. Entonces, yo dije, ok, nada más tenemos cuatro horas donde yo puedo hablar, donde puedo interactuar con mi compañero, donde tengo que jugar un rol, un personaje. ¿Qué puedo hacer para yo seguirme comunicando con la gente y compartirles más de mi vida personal? Entonces, fue donde empecé a ver ese movimiento de los blogueros, apenas como que comenzaba a emerger todo este movimiento. Y justo una amiga mía me dijo, ¿por qué no abres un blog? Y yo, no, pues, ¿qué es eso? ¿Y cómo le hago? ¿Y qué hueva? ¿Quién va a querer leer mis cosas? Y me dijo, vas a ver, al menos yo lo voy a leer. Y dije, bueno, comencé a escribir, Jasmine, y fue sorprendente. De repente, llamaba gente a la radio y me decía, ¡Oye, Anita, me encantó tu artículo que escribiste de tips para salir con una mamá soltera! Y yo, ¡Ah, canijo, sí lo están leyendo! Entonces, a mi compañero de radio le gustó ese crossover, como que gente que leía, luego había gente que leía y no sabía del show, entonces se venían a escuchar al show y viceversa. Entonces, fue como que dije, estoy creando una propia plataforma. Así inicié con mi blog, Rollos de Mujeres. Después me di cuenta también ahí mismo, ahora sí que de chismosa en internet, que hasta te podían pagar. Me suscribí a un par de agencias que buscaban perfiles como el mío para integrar marcas dentro de sus artículos, y comencé a hacer dinero, Jasmine. Entonces dije, no, pues de aquí soy, ya no lo suelto. Al principio me costó un poquito de trabajo porque tenía un contrato con esta empresa. Entonces, cuando ellos empezaron a ver que aparecía una marca tan grande como McCormick o como Coca-Cola en mis artículos, decían, bueno, ese dinero debe de entrar primero por nosotros porque ella nos pertenece, somos dueños de su nombre. ¿O por la empresa de radio? Claro, claro, era que pásanos el contacto. Nosotros los contactamos y nosotros vendemos tu voz, tu cara y tu blog. Y me tuve que poner viva, Jasmine. Aprendí mucho a mero trancaso. Hubo ocasiones en que me estafaron, me sentí explotada porque no me pagaban lo que me prometían, no en los blogs, sino mi propia compañía. Entonces, me tuve que poner viva, tuve que aprender a los trancasos. Y cuando me tocó renovar contrato, obviamente dije, pues sí, lo firmo, pero mi blog es independiente. Gracias a Dios, pues en ese momento yo era parte clave del show. Entonces dijeron, ok, está bien. Y pude desarrollar, tuve que convertirme en dueña de mi propia marca y en entender que mi nombre podía generar dinero y en no tener miedo y en tener confianza. Porque ese es el, yo creo que el mayor obstáculo que a veces tenemos de decir, no, no me lo merezco. ¿Cómo crees que me van a pagar? ¿Cómo crees que mi nombre vale? Cuando te la pasas, Jasmine, noches y noches y días escribiendo, produciendo, grabando, eso es trabajo y te lo tienen que pagar. Pero a veces, y eso le pasa mucho a las jovencitas, jovencitos que van iniciando en medio, por el sueño de estar ahí, regalamos nuestro trabajo. Y no es justo. No es justo porque trabajo es trabajo y te tienen que pagar por ello especialmente cuando ese trabajo está generando frutos económicos. Así inició mi blog y después de ahí terminó ese proyecto de radio y fue cuando descubrí que podía hacer dinero con mi nombre y con mi cara y con mi voz especialmente. Entonces estoy muy agradecida de que también por mi paso a través de esta compañía y lo que aprendí de ahí, entendí que tenemos que ser dueños de nuestro propio negocio si es que queremos algo más duradero. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Yo he llegado a la conclusión en mi vida personal y por eso este podcast y mi blog porque he llegado a la conclusión de que si tú quieres alcanzar tu potencial máximo, tienes que independizarte para que tú mismo te pongas los retos y para que tú mismo rompas tus barreras porque a cuántas personas no nos hemos sentido en nuestros empleos como que nos ponen una tapadera encima y no nos dejan crecer. ¿Por qué? Porque lo que estás proponiendo no se adapta a las condiciones del programa que están haciendo o creen que no va a generar ratings o no es el tema de moda o quieren que sean temas más fáciles de digerir o lo que sea. Por la razón que sea, cuando tú tienes, tú crees firmemente en cierto tipo de contenido y lo quieres desarrollar y no va de acuerdo a la línea editorial de la industria o del canal de televisión, estación de radio con la que trabajas, es bien fácil toparte con la pared y yo he llegado a esa conclusión de que si tú quieres descubrir cuál es tu máximo potencial en esta vida a nivel profesional y personal, tienes que independizarte para que tú puedas poner tus propios retos, tus propios objetivos y ahora sí que hacerle como puedas para lograrlos y no depende de que el jefe me dijo, el jefe no me dijo, no me dan el material en el trabajo, no tengo los recursos. No, cuando te independizas es duro, pero hay sus retos y hay sus satisfacciones y no hay excusa porque la única excusa eres tú. Si quieres lograrlo, te las vas a ingeniar y lo vas a hacer. Exacto, y tú lo acabas de mencionar, Jasmine, no es fácil y muchos por ahí personas en Facebook me han preguntado, oye, ¿cómo abro mi blog? ¿Cómo hago esto? Y yo de todo corazón les comparto mis consejos, mi experiencia, pero también les soy honesta y les digo, no es fácil. Aquí si de verdad quieres hacer algo, te va a costar sudor y te va a costar dinero porque recuerda que al menos dentro de una empresa tienes el equipo, tienes la difusión, ya ahí. En cambio, si tú comienzas desde cero, tú tienes que comprar, por ejemplo, para tu podcast, tus propios softwares, adaptar tu computadora, tus micrófonos, el equipo, pagar almacenamiento, o sea, ya es tu propia inversión, pero ahora sí que si haces el trabajo con cariño, con amor, con disciplina y no para, eres constante, Jasmine, de verdad que puedes tener éxito. Hay una frase que alguien me enseñó que decía que puede haber mucho talento, mucho talento en una persona, pero si no hay disciplina, no va a haber resultados. En cambio, hay gente que no es tan talentosa y de verdad, humildemente, yo no me considero tan talentosa, Jasmine, como muchas personas que he conocido o he visto allá afuera, pero a pesar de que no tengas ese talento nato, increíble, si tienes la disciplina y la constancia, el trabajo duro, vas a tener resultados, Jasmine, y sí, hay que chambearle, no hay de otra, o sea, no esperen que estando en casa les van a venir a tocar la puerta, no esperen que tirados en la cama viendo la tele todo el día van a tener su canal de YouTube, todo requiere trabajo duro, no hay vuelta de hoja en esto, solamente hay una respuesta, trabájale, trabajo duro. Oye Ana, para concluir, hace unos días tú pusiste en tus redes sociales una publicación que me llamó mucho la atención y que ha generado mucha reacción de la gente y fue una publicación donde tú explicas que cuando trabajaste en la radio básicamente te negaste a seguir una línea editorial donde te pedían o requerían que fueras, hicieras comentarios vulgares, que hablaras sobre tu cuerpo, tu sexualidad, que vieran a la mujer como lo ven en muchos medios de comunicación como un objeto sexual y ese post me pareció muy honesto, me pareció duro, me pareció importante que lo dijeras porque desafortunadamente así se ve a muchas mujeres en nuestra profesión. ¿Cómo te sentiste con la reacción de la gente y cómo te sentiste al compartir esa información? Sí, este post fue por parte de una campaña que está circulando ahorita en las redes sociales que es para hacer conciencia y prevenir el abuso sexual y el acoso sexual. Esta campaña de muchas mujeres alrededor del mundo han estado compartiendo sus historias con el hashtag MeToo. Entonces, me sentí comprometida a yo también hablar, bendito Dios, y también en el post lo expliqué que mi mamá es la mamá más amorosa y protectora que he conocido y jamás me dejó sola alrededor de hombres. Ella me enseñó a hablar, a defenderme y gracias a eso no soy víctima de abuso sexual. Pero sí era importante compartir que el acoso sexual existe más de lo que nos imaginamos y en mi experiencia me tocó dentro de este proyecto en donde se me quería forzar a hacer de cierta manera después de haber estado con la compañía varios años ellos conocían mi perfil conocían mi manera de trabajar mi ética profesional mis valores y me lo dijeron honestamente ¿sabes qué? Hemos cambiado de proyecto la dirección va ya para otro lado y tú no eres un fit para este proyecto tú no eres lo que ya queremos para este proyecto la única forma en la que tú te quedes es si actúas de esta manera y sabemos que el regional mexicano desafortunadamente así es me entristece porque yo vengo de pueblo yo me crié con regional mexicano yo no tenía vacas y las ordeñaba porque éramos tan pobres que ni para la vaca nos alcanzaba pero yo sé lo que es andar caminando en una calle de pueblo empedrada sin zapatos yo sé lo que es comer maíz todos los días y robarme las mazorcas de la milpa de atrás de mi casa eso es rancho eso es regional mexicano la gente de pueblo la gente humilde la gente que que tiene callos en las manos la gente que no usa zapatillas no usa tacones eso es ser de rancho eso es regional mexicano pero en Estados Unidos se ha ahora sí que distorsionado el concepto porque se ha mezclado ya con toda esta nueva nueva generación del narco del alcohol de las drogas de la ¿cómo se dice? de subestimar a la mujer de denigrar a la mujer se ha mezclado horrible entonces ese es el concepto que ahora tienen de regional mexicano en los medios y parte de este proyecto era representar esa mujer que en mi opinión no es regional mexicano pero que ellos lo piensan que es la mujer vulgar que es la mujer corriente que ensueña su cuerpo que deja que los hombres se burlen de ella y que hagan referencias sexuales que inclusive la vean como un objeto sexual y pues yo no estuve de acuerdo y es me dije no yo no fui a la universidad tantos años no me partí el lomo tantos años no sacrificó vuelvo al inicio de esta entrevista mi madre no arriesgó su vida al venir a este país ha trabajado como nadie no ha dormido ha arriesgado su salud para que yo termine haciendo esto y también que soy madre soy madre y yo no quería que mi hijo el día de mañana en la escuela le hicieran bullying porque su mamá se muestra vulgar en un show o porque su mamá es el objeto de burla de los hombres y tuve que decir que no Yasmin en el momento que digo que no obviamente me dejan ir de la compañía por decirlo de manera bonita por no decirme corren del proyecto porque no no acepté y fue difícil porque ya tenía un cheque seguro porque tenía un trabajo que ya sabía hacer porque probé lo que es ser reconocida por la gente porque te abracen te aplaudan te te nombren y a veces eso es bien difícil Yasmin también y también tengo que aceptar que ya una vez que has probado tantito del éxito es difícil caerte hasta abajo es inclusive hay gente que entra en depresión inclusive hay personas que son capaces de hacer lo que les piden con tal de seguir ahí fue muy difícil para mí pero no no iba a ser algo que iba en contra de mis valores y de mi forma de querer representar a la mujer y de mi forma de decir basta esto es acoso sexual y yo no lo voy a hacer entonces ese fue también otro parte aguas en mi vida pero que afortunadamente me llevó a descubrirme a mí misma y a descubrir mi potencial en los negocios mi potencial profesional también porque dejé de producir contenido hueco contenido basura contenido que solamente sigue entorpeciendo a mi gente a mi comunidad para comenzar a crear contenido que sé que con una persona que yo toque Yasmin no pido más con una persona que mis mensajes lleguen a tocar y haga un cambio en su vida con eso me doy por vencida y con eso creo que mi paso en esta vida tuvo propósito entonces hoy en día hago algo completamente diferente si sigo en medios tengo la bendición de ser reportera para un show regional aquí en Texas cubro entretenimiento pero igual siempre tratando de que mis cápsulas o te hagan reír o te den un mensaje positivo o que te impacten de manera positiva sigo con mi blog sigo vendiéndome como marca tengo la fortuna de que una cadena grande de supermercados ya llevemos más de un año trabajando juntos y me paguen por ser su cara su voz y su representante en redes sociales entonces ve en el momento que pensé que todo se acababa fue como que Dios y la vida me dieron una cachetada y se como despierta si quieres crecer tienes que hacer un cambio y lo hice Chesmini estoy muy muy contenta de que todo esto haya pasado Ana y yo estoy súper orgullosa de lo que has logrado de quien eres de conocerte de ver tu trayectoria de verte crecer de aprender de ti y muy agradecida de que compartas tu experiencia conmigo con tu público y con todo el público en Estados Unidos a través de este podcast para añadir un poco a lo que tú ibas esta es mi forma mi compromiso personal de tratar de a través de mi trabajo añadir algo positivo a nuestra comunidad yo como reportera de noticias también llegué a un punto en que estaba deprimida de cubrir puras malas noticias y me puse a pensar cómo es posible que trabajé tanto tiempo que estudié tanto que mis papás gastaron tanto en mi educación para dedicarme a distribuir malas noticias dije no puedo hacerlo ya no puedo hacerlo ya y en ese momento en mi momento más bajo como mencionaste tú se me ocurrió ¿por qué no crear un espacio donde se pueda alimentar y equipar y motivar y mejorar a la gente? ¿por qué no? o sea ¿por qué no? porque uno tiene que siempre escuchar en el radio los programas de chisme y la cosa negativa y las malas noticias ¿por qué no puede haber algo positivo? dije bueno pues vamos a darle a ver qué tal nos queda y aquí estamos Ana y te admiro muchísimo Yasmin de verdad que sabes que estaba leyendo un artículo en tu blog porque sí lo leo ay gracias y decía algo de las 12 12 consejos para ser feliz para encontrar tu felicidad y uno de ellos decía ver menos televisión y me sorprendió mucho porque de hecho tú vienes de televisión pero te admiro también en el hecho de que lo compartas es importante que los jóvenes que aspiran a tener una carrera en medios sepan que tiene muchos también obstáculos y que si de verdad tienen la convicción de entrar a medios que luchen porque no es imposible que luchen para que creen contenido que nos alimente el alma no solamente que la destruya porque creo que para destrucción ya sobra con lo que nosotros solitos hacemos ¿no? como para todavía estarlo plasmando ahí día y noche día y noche radio tele en todos lados necesitamos más gente positiva porque al final del día la vida es un abrir y cerrar de ojos y si nos dedicamos a nosotros ser parte de esa negatividad creo que creo que no vale la pena entonces hay que hay que compartir esa alegría también y que somos seres humanos Yasmin estoy segura que tú como yo hay días que nos sentimos de la patada hay días que de verdad también aventamos lumbre pero también es una responsabilidad social bien importante que como periodistas debemos conservar y que todos aquellos pseudo periodistas pseudo locutores no conocen allá afuera y por eso siguen generando todo este contenido basura porque no tienen compromiso social el tener una cámara y un micrófono enfrente no debería ser para cualquiera no y porque lo que más les interesa es generar los ratings o tener la atención de la gente pero una cosa es tener la atención de la gente porque la estás asustando con cobertura alarmista o alarmante no sé si se me está escapando aquí el Spanglish y otra cosa es estar comprometidos con informarle en realidad a la gente con algo que va a ser la diferencia para mí el punto crítico fue de qué estoy alimentándome yo y qué estoy alimentándole a mi audiencia y si es como dicen tú eres lo que comes tú eres lo que le alimentas a tu cerebro y a tu imaginación y a tu cabecita y si todo lo que estás consumiendo es malo es angustioso es negativo es deprimente cómo podemos esperar que nosotros vamos a estar en una buena situación familiar mental como trabajadores como empleados no se puede o sea uno es lo que come en cuanto al estómago y en cuanto a la mente entonces yo he decidido cambiar totalmente mi dieta intelectual si la podemos definir de esa manera Ana muy buena definición y ya te la voy a robar también así voy a comenzar a decirlo ya la dieta intelectual hay que alimentar nuestro cerebro solamente con cosas que de verdad necesitamos y que valen la pena igual a nuestra gente ya que nos está escuchando traten de de no parar de si no están felices en su trabajo de verdad hagan algo no solamente se quejen encuentren eso que de verdad los apasiona que los hace feliz y muévanse hagan cambios ahora en este tipo de trabajo que estoy haciendo ahorita Jasmine de hecho he conocido una metodología ellos lo llaman forma de pensar donde tienes que cambiar tienes que cambiar porque no si algo no te ha funcionado por tanto tiempo y te sigues quejando no tienes la culpa ahora sí como dices el dicho no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre mi hijo o sea tú eres el único responsable de tu vida tú eres el único responsable de tu felicidad si te quejas de tu trabajo tu trabajo no tiene la culpa la tienes tú por seguir ahí si te quejas de tu mujer o de tu marido que es un borracho pues no tiene la culpa el borracho la tienes tú por seguirlo aguantando entonces esas esos cambios que necesitas para buscar tu felicidad perfecto Ana pues te agradezco muchísimo tu tiempo esta plática tan a gusto y nada que la gente voy a poner en las notas del show tus formas de contactos pero donde te puede la gente seguir contactar estar en comunicación contigo me encantaría platicar con ustedes me pueden encontrar en todas las redes sociales facebook twitter instagram y snapchat como arroba anacruz radio todo pegado sin espacios anacruz radio y mi blog es rollosdemujeres punto com perfecto Ana mil gracias por tu tiempo y estamos en contacto amiga un abrazo jesmin muchísimas gracias a Ana por compartir esta entrevista yo sé que nos colgamos un poco amigos pero es que a veces es difícil limitar al invitado limitar el ritmo a mí me gusta hacer entrevistas y que la gente hable que la gente se abra para de esta manera disfrutar bien y no ir acelerados en una conversación llegó la hora de despedirme no sin antes agradecer mucho tu compañía y recordarte que si disfrutaste de este capítulo puedes ver un resumen del capítulo escucharlo de nuevo y compartirlo directamente en mi sitio de internet la dirección de este episodio es asívivomejor.com diagonal 8 asívivomejor.com diagonal 8 si tienes alguna pregunta algún tema que quieras que trate algún entrevistado que quieras sugerir que esté en el programa puedes visitar también asívivomejor.com busca la pestaña de pregúntame o la de contacto y ahí me la puedes enviar y por favor si tienes chance te agradecería si me puedes escribir una reseña en iTunes no es nada más que un par de palabritas diciendo qué te pareció este podcast y qué te parecen estos episodios puedes hacerlo también en Stitcher o en cualquiera de las aplicaciones especialmente si estás en iTunes déjame una por favor toma 30 segundos y es súper importante que la tengamos y te invito a que continúes en sintonía de Así Vivo Mejor Podcast porque en el próximo capítulo tengo un invitado también súper especial y es como cuestión de familia voy a entrevistar a mi hermano Nadim Alimodad y vamos a hablar de esta idea de dejar el negocio de familia para probar suerte y fortuna ese es el tema en nuestro siguiente capítulo capítulo número 9 no te lo pierdas ok muchísimas gracias por escuchar este capítulo número 8 recuerda que cuando cuento con tu compañía así vivo mejor yo soy Yasmin Tomás y te espero en la próxima nada